El Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 15 El Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 15, nos ofrece en este día ese diálogo que hace Jesús con sus discípulos, sus enseñanzas, y al final les da dos conclusiones porque los fariseos se burlaban de Él. Una de esas conclusiones es, no pueden servir a Dios y al dinero. Y otra de esas conclusiones es, recordarles que Dios los conoce por dentro. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos hace con esta advertencia, nosotros seamos muy conscientes de que el dinero desafortunadamente nos puede separar de los demás si lo pensamos como el eje central de nuestra vida. El dinero, dándole un mal uso al mismo, daña la fraternidad, daña la amistad y daña incluso lo más noble que hay en el ser humano. Por eso, hoy la invitación de la palabra es a no dejar que nuestro corazón esté demasiado cerca del dinero, porque podría terminar muchas veces en codicia, podría terminar muchas veces en una nueva forma de idolatría y hacemos, en cierto sentido, del nuevo o del dinero, un nuevo ídolo para nuestra vida. Por eso, pidámosle al Señor la gracia en este día de que seamos capaces de que en vez de nosotros dejar que nos controle el dinero, controlarlo, no perder la perspectiva sobre todo de lo que el Señor quiere en nuestra vida, de lo que es realmente vivir, del sentido de nuestra vida y buscar siempre en nuestro corazón cuál es la verdadera riqueza, que indudablemente es la amistad, el afecto, la gente, el vivir, el cariño, el aprecio, pero sobre todo el amor. Que nosotros en este día podamos dirigir nuestro corazón, como lo dice la palabra, en este sentido, a lo que es más sublime, a lo que es más grande, a lo que viene de Dios. Que el Señor bendiga en este día tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz y bendecido día para todos.